...es otro de los tesoros de este pueblo madrileño... ...que además cuenta con un vino ecológico... ...que elabora Luis, y que estos días está en pleno trasero. Es una piedra única, se le conoce como piedra escrita... ...dicen que data del 400 a.C., todo un tesoro... ...pero no es el único que esconde este pequeño pueblo. Conocida es su tradición taurina, de ahí que aquí viva... ...un toro único en el mundo. Tiene buenos cuernos, un gran lomo y muy buen apetito. La diferencia es que este mide 70 centímetros. ¿Eres Antonio? Antonio. Creo que me tienes que presentar a un torito que se llama... Chiquitín. Que es un toro bravo. ¿Un toro bravo? ¿Y es ese? ¿Qué? ¿Qué lo tenemos? El rey de la ganadería. Pero es súper pequeñito, ¿cuántos años tiene? Pues tiene seis recién cumplidos. ¿Y por qué es tan chiquitín? Se supone que es una mutación genética... ...y es el único en el mundo. ¿El único en el mundo? El único. Aquí he echado los toros más grandes de España... ...que ha nacido el más pequeñito del mundo. Oye. Nos intentamos acercar, pero sin olvidarnos que es un toro de Lidia. Pequeñito, pero bravo. Nito, eres muy majo y eres maravilloso. Eres el toro más bonito que he visto en mi vida. Corre ahí para comer más de los otros. Ya realmente supongo que será la mascota de vuestra casa. Sí, sí, sí. Y el niño mimado. Dejamos a Nito para conocer a otro mimado, el vino de Saavedra. ¿Luis? Sí. Pero, ¿qué haces ahí metido? Limpiar. 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 ¿Y para qué estás limpiando? Pues mira, estamos limpiando para higienizar el depósito perfectamente. Porque como hacemos vinos ecológicos. Lo cerramos para cambiar el vino, ¿no? Efectivamente. ¿De acuerdo? ¿Esa manguerita para qué es? Esta manguerita es para meterle ahora gas al depósito. ¿Qué es trasegar? Pasar de un vino de un depósito que está lleno a otro que está vacío, ¿de acuerdo? Para mover el vino. Lo que hacemos es limpiar el vino. Ahí le tenemos. La siguiente tarea, rellenar barricas. ¿Por qué esto es tierra de vino? La Sierra de Gredos, donde está Cenicientos, ¿de acuerdo? Aquí se han hecho siempre de los mejores vinos que había en toda España. Pero el vino no solo se bebe, también se cocina. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hombre, hola, Sara. ¿Qué tal? Bueno, quiero que me digas primeramente dónde está el vino en tu cocina. El vino. Mira dónde está el vino. Anda. Esto es un poco Cenicientos en un plato. Porque está nuestra caza, Perdiz Salvaje. Aquí tenemos el patecito de Perdiz. Esos son acéticos. Además, son de lunares. Porque España es de lunares, Sara. España es de lunares. España es de lunares. Y si hablamos de productos de la huerta... Cremita de lombarda, con sus piñoncitos y un toquecito de aceite de oliva. Aunque nosotros nos quedamos con un plato tradicional. Un buen cocido.